Un anónimo con un petido llegará Es un amigo que te quiere de verdad Una llamada, nadie responde quién será Si no me atrevo a confesarte mi verdad De siempre he estado allí Y tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que venga a secar Que me muero por ti Y tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que venga a secar ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? Yo en mi mente con pasión te hice mía Te di todo mi calor Nuevos secretos entre tú y yo Tus labios entre abiertos Provoca mi deseo Senéptense en mi brazo Pensarte lo que quiero ¿A qué saben tus besos? Me muero por saberlo Sostengo una batalla contra mis pensamientos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? Dímelo a qué Me muero por saberlo ¿A qué? Dime, dime corazón ¿A qué? Yo me muero por saberlo ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Saben a un juego inocente ¿A qué? Que todos queremos jugar ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Dime si a fruta madura ¿A qué? Pues yo lo quiero probar ¿A qué? Ay, dime, dime, dime ¿A qué saben tus besos? Si tú me quieres Y yo te adoro con el alma Y yo te quiero con el corazón ¿A qué? ¿A qué? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ¿A qué? Pero que dímelo, que dímelo, cariño ¿A qué? Ay, dime, dime mi amor ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? Ay, son como verga mi amor ¿A qué? Que me hacen bucayapa ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Dime! Que yo lo quiero sentir ¡A qué? Dame un beso, dame un beso, dámelo, dámelo, dame tu amor, dame tu corazón mujer ¿A qué? 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 Son como guerra de amor, que me hacen buscar la paz ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Dice Que sabe tu beso, ¿a qué sabe tu beso? Oye, yo quiero saber Dímelo, 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 dímelo otra vez Ay, mira, cosas buenas Ay, dímelo, cariño Que yo te quiero Hay que que no me trate como un niño Pero que dime, 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 dime a que sabe mujer A que sabe, a que sabe, a que sabe, pero que dímelo otra vez A que sabe, a que sabe, yo lo quiero sentir A que sabe, a que sabe, a que sabe, a que sabe Tu cariño me hace falta A que sabe, a que sabe, a que sabe Y tú lo sabes, que tú lo sabes mujer A que sabe, a que sabe, a que sabe Dímelo otra vez A que sabe, a que sabe A que sabe, oye, yo quiero saber A que sabe tu peso A que sabe, a que sabe Oye, yo, oye, mira, mira, cariño A que sabe tu peso Dime, 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 dime A que sabe, a que sabe Ay que yo lo quiero saber A que sabe tu peso A que sabe, a que sabe mujer A que sabe, a que sabe ¡Eso es, señores, buenas noches!